Seguimos atentos a lo que ocurre en los Estados Unidos. Tomamos contacto con Washington, con un invitado muy especial, muy interesante, que es el profesor de Arturo Valenzuela, profesor de gobierno de la Universidad de Georgetown, y es ex subsecretario de Juntos de Estado de los Estados Unidos en el gobierno de Bill Clinton. Arturo Valenzuela, muy buenas noches, gracias por recibir nuestro llamado desde Chile. Un placer estar con ustedes. Gracias Arturo. Bueno, para los que nos gustan las elecciones y la política, tú que eres profesor, es fantástico que hay mucho que estudiar, es muy largo el desenlace, pero también hay peligros en estos desenlaces, que se salga del cauce normal. ¿Cómo estás viendo el momento exacto de la elección norteamericana hoy? Bueno, en realidad se viene una noche todavía complicada, porque no hay una definición total de la elección, pero claramente la tendencia ahora se ha ajustado completamente y el vicepresidente Biden va a ganar la elección, eso no cabe duda en este momento, ya tiene los votos necesarios, como lo explicaron ustedes anteriormente. Es importante subrayar de que está ya en los 270 con los Estados que ha ganado y esperemos que efectivamente esta cosa avance hacia adelante. Ahora, lo que hay que recalcar es que hay votos todavía que van a llegar en Pennsylvania y en otros lados, así que muy prematuramente el presidente Trump decidió impugnar esta tendencia. Y eso yo creo, según todos los expertos, le va a perjudicar bastante, porque uno no impugna una elección antes de que se haya visto lo que ha pasado. Y entonces, en ese sentido, hay muchos preocupados por eso y muchos republicanos también. Ah, mira. Arturo, tú dices que tiene 270. Me sorprende este número porque lo más favorable a Biden o al Partido Demócrata que yo he visto en los distintos portales, medios y análisis norteamericanos, hablan de 264, 264. Tú cuentas Nevada, ¿no? Pese a que todavía no termine la contabilidad de los votos, ¿tú ya los das para el Partido Demócrata? Mira, sí. Como ya se ganó Wisconsin y ya se ganó Michigan, con Arizona y con Nevada llegaría a los 270. No necesitaría a Pennsylvania. No lo necesita. Ahora, con Pennsylvania, de todas maneras, como en Pennsylvania hay una diferencia de más o menos 300.000 votos o algo así, pero hay 1.500.000 votos que todavía no se han escutado, que son votos anticipados, o sea, votos que se mandaron anteriormente y que están echando entonces al sistema. Así que probablemente va a pasar por encima de los 270, si efectivamente eso ocurre con el Estado de Kansas. Detengamos un segundo en Nevada porque hay 8.000 votos de diferencia con un 75% contabilizado. ¿Por qué te da tanta seguridad, tú que eres partidario de Biden, de que van a ganar? ¿Tiene que ver con que las últimas elecciones siempre ha ganado el Partido Demócrata en Nevada? ¿Esa es tu confianza? No, no. El tema es que los votos que están entrando ahora, que son votos que se sufragaron anticipadamente por correo y ese tipo de cosas, todos estos Estados son los últimos votos que se cuentan en ese Estado. Ahora, hay que señalar de que los Estados también son muy distintos en esto. Para algunos Estados, por ejemplo, algunos Estados ya han contado. Yo que voté en el Distrito de Colombia, ya se contó mi voto. En otros Estados, efectivamente, todos los votos se cuentan el día de la elección. Y en otros Estados también se pueden contar los votos que van a llegar posteriormente. Entonces, ahí hay una diferencia bastante importante en los distintos Estados. Depende mucho de la modalidad de cada Estado. Perfecto. Y tú supones que esos votos adelantados que aún no se cuentan en Nevada van a ser para Joe Biden. ¿Esa es tu contabilidad? Exactamente. Y especialmente en Arizona. ¿Te fijas entonces? Pero también está en juego esta noche. Georgia, en este momento, curiosamente. Muy aportado. Se está acercando y lo que se está viendo es si efectivamente algunos de los votos que se votaron anteriormente podrían dar a Georgia un margen. Y nuevamente, Pensilvania, que probablemente no se va a saber si es de los resultados, sino que hasta la próxima semana. Con eso, con Pensilvania, ganaría ya un voto bien contundente. Claro, si gana Pensilvania, Pensilvania son 20 votos más. Ahí estaríamos hablando de 290. Y si gana eventualmente Georgia, que está para Trump en este momento, igual que Pensilvania, pero si lo que dices tú, que podría dar la vuelta, sería ya 36 votos más. Y ahí ya sería una diferencia muy holgada para Biden. ¿Tú crees que en ese escenario, si se da, Trump insistiría en la impugnación, por ejemplo, de Wisconsin o de Michigan? Bueno, es que Trump está obsesionado con el hecho de que si él no gana, de repente es porque le hicieron algún tipo de maula. Y mire, el ex gobernador de New Jersey, Christie, que fue un gran, gran elemento de apoyo a Trump en un momento, cuando el presidente dijo que iba a impugnar estos votos, de inmediato salió diciendo eso no debiera hacerse, eso es un error bastante carrafal. Y muchos también de los, incluso abogados de Trump, le están diciendo, miren, no se impone la cosa antes de que ocurra la elección, como dije anteriormente. Eso incluso te puede perjudicar, porque si estás diciendo que aquí hubo un fallo, y después de repente no le van a creer, entonces en ese sentido podría estar perjudicando su propia situación. ¿Cuáles son los caminos a seguir en el ámbito judicial para Donald Trump? Vamos a suponer que va a terminar en favor de Biden, estrecho 270, 280, supongamos que gana un estado más, en fin. Va a cuestionar, va a la corte Donald Trump. ¿Cuáles son los espacios, además muy poco tiempo, al 8 de diciembre el colegio electoral ya tiene que dar un benedicto? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los derroteros más probables que ocurran a tu juicio, Arturo? Bueno, lo cierto es que, acordémonos nuevamente, que todo el mecanismo electoral es un mecanismo que lo hacen los estados. Todo el sistema, incluso para contar los votos. Hay dos estados, por ejemplo, donde uno no gana el voto, digamos, de los delegados, el voto del colegio electoral por el estado, pero uno lo gana por distrito. Es decir, que es el estado de Maine. Entonces, las modalidades son distintas. Entonces, tendrían que recurrir a las autoridades judiciales de los estados, pero con pruebas contundentes de que efectivamente hubo algún tipo de fraude y ese tipo de cosa. Y francamente, viendo bien los comentarios que se han hecho en distintas partes por autoridades, incluso estatales, hay una tradición muy fuerte, digamos, de apoyo al proceso electoral y el profesionalismo de la gente que está trabajando en los sistemas electorales de los distintos estados son bastante respetados. ¿No ha aparecido ninguna denuncia seria en algún distrito, en algún condado, en algún lugar de los Estados Unidos, alguna denuncia que alguien diga miren, apareció una caja de tal forma, miren, se desapareció una caja o aparecieron votos que son curiosos o no nos calzan, en fin. ¿Ha aparecido alguna denuncia medianamente seria más que el discurso? No, todavía no ha aparecido. Ahora, es muy posible, con la cantidad enorme de votos, acordémonos de nuevo que en Filadelfia, digamos, en Pensilpeña, quedan 1,5 millones todavía que tienen que contar. Y tienen que revisarlos uno a uno. Incluso se dice que en el estado de Pensilpeña van a trabajar toda la noche esta noche. Estuve escuchando hace poco a la secretaria del estado de Pensilpeña que está a cargo del sistema. Esta gente no duerme, pero son cientos de miles de funcionarios, digamos, del sistema electoral. Y uno tendría que tener problemas muy claros y muy contundentes para poder llevar esto a los tribunales. ¿No se trata de que el presidente en ejercicio de Donald Trump diga que va a ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que vaya o para que la Corte Suprema asuma la acusación que él haga, no? ¿No es la Corte Suprema la que determina eventualmente tomar o no tomar un caso? Pero siempre tiene que pasar antes por una corte de inferior rango, una corte estatal, ¿no es así? Exactamente. Tiene que ir a una autoridad que le corresponde en ese momento. Si nos acordamos efectivamente de lo que pasó en el año 2000, cuando gana la elección Gore por mucho el voto popular, pero le faltaban 500 votos en la Florida. Creo que lo mencionaste en el programa anterior. Y efectivamente ahí se demoró más o menos un mes. Y eso llegó a la Corte Suprema, en el famoso caso de Bush versus Gore, donde se dijo que efectivamente no se podía seguir contando más los votos. Un mes después de la elección. Parece que eso va a ser improbable ahora, en este momento. Y el presidente yo creo que no va a encontrar necesariamente el apoyo de las autoridades judiciales para hacer eso. Por lo contrario, se está desprestigiando más. ¿Cómo te explicas tú el resultado de Florida? Que relativamente temprano, anoche, se pintó de rojo, no hubo más vuelta atrás. Tres puntos porcentuales de diferencia en favor de Donald Trump. ¿Cómo te lo explicas? Perdón, no entendí bien, no escuché bien la pregunta. Sí, ¿cómo analizas, cómo explicas tú el voto de Florida en favor de Donald Trump con tres puntos porcentuales de diferencia? ¿Fue quizás menos reñido de lo que algunos esperaron? Mira, francamente yo he estado acompañando a la campaña de Biden. No soy un vocero de la campaña, pero he estado trabajando, apoyando la campaña, especialmente en tratar de ver qué tipo de política debiera presentar, etcétera, etcétera. Nunca se pensó que el estado de Florida iba a ser necesariamente un estado clave para Biden. Como se entendía que la Florida era un estado absolutamente crucial para Trump. Y la preocupación era bastante notable porque se temía efectivamente que iba a pasar una cosa parecida y que especialmente en el sur, en Miami-Dade, efectivamente el voto... Y allí hay un voto también cubano-americano, venezolano-americano, qué sé yo, que era más proclive a Trump. Así que, si hubiese ganado la Florida Biden, se habría terminado la elección en ese momento, porque era un estado crucial para Trump. Pero, como digo... ¿No tenían expectativas? No había expectativas que se iba a ganar, a pesar de que se hizo un esfuerzo muy grande. Mi hija, de hecho, trabajó en la campaña en la Florida. Ella vive en Tampa, ella estuvo trabajando en eso, y se ganaron muchos de sus fondados. Pero surgen dos fenómenos. Un electorado muy conservador en el norte de la Florida. Y después, en Miami-Dade, también muchos de estos electores, incluso, como dije anteriormente, cubano-americanos y otros que estuvieron con Trump en esta vuelta. Y quizás, entonces, vamos a terminar diciendo que fue Michigan y Wisconsin. Hubo el par de estados que les dio el triunfo, en definitiva, quizás también va a ser Arizona. Pero en Michigan y Wisconsin, los que le darían el triunfo a Biden. Porque el año 2016, Trump ganó Michigan y Wisconsin, y ahora los pierde los dos. Ese cambio te lo explicas como Arturo Venezuela. La verdad de las cosas es la siguiente, es muy sencillo. Los estados de Michigan, Wisconsin, también habría que agregar Minnesota, había que agregar Pennsylvania, incluso Ohio, que lo perdió dos veces ahora el Partido Demócrata. Esos estados eran estados industriales del norte, donde el Partido Demócrata tenía siempre mucho apoyo. Los sindicatos grandes, etcétera, etcétera. Ahora, también ha habido un desmantelamiento de mucha de la producción industrial de automotriz, etcétera, etcétera. No tanto por el comercio internacional, sino que por lo que está pasando con la tecnología, la robótica y todo lo demás. Pero la clave, acordémonos de que Hillary Clinton perdió por esos tres estados, por 79.000 votos en esos tres estados, pierde ella la presidencia, a pesar de que ganó casi 4 millones de votos populares más que Trump. En este momento pareciera que a lo mejor Trump va a ser el presidente que más ha perdido la votación popular en toda la historia de Estados Unidos. Porque cuando ganó en el 2016, solamente dos presidentes anteriores, John Quincy Adams a principios del siglo XIX y Rutherford B. Hayes a fines del siglo XIX, habían ganado la presidencia, pero con una votación electoral popular menor. Así que esto es una cosa inédita. Incluso, y señalemos otro dato, que probablemente no ha habido una elección con una participación tan holgada desde 1908 en los Estados Unidos entre los electores hábiles. Así que el entusiasmo fue muy fuerte. Y lo que ocurrió, lo que cambió la cosa, es que la gente, cuando perdió Hillary en el 2016, se dio cuenta de que no le podían hacer caso a las encuestas, que había un daño demasiado grande. Mucha gente se quedó en casa. Es muy difícil en Estados Unidos votar porque se vota un martes y no es feriado. A diferencia de Chile, por ejemplo, donde se votó en un fin de semana, un domingo. Entonces, mucha gente se quedó afuera. Esa gente movilizada en esta vuelta. Y dos grupos importantes. Los afroamericanos, que no votaron en esos estados, que habrían votado porque estaban convencidos de que iba a ganar Hillary. Hillary, esta vez no querían correr el riesgo de hacerlo. Así que por eso es que vemos esta participación electoral que va a llegar a lo mejor a un 67%, que para una elección presidencial en Estados Unidos es muy grande. Antes de despedirnos, quiero aprovechar tu conocimiento para proyectar. Y conocimiento, además del Partido Demócrata, para proyectarlo en el supuesto, en la hipótesis que gane Biden mañana. Y los ojos van a estar puestos, naturalmente, en el presidente, pero sobre todo en Kamala Harris. Porque Kamala Harris... Perdón, porque Joe Biden tiene, qué sé yo, 78 años y es probable que él vaya por un solo periodo. Por lo tanto, ¿está ya nominada, y esto te lo digo en sentido figurado, ya nominada la candidata demócrata para cuatro años más con Kamala Harris? No, no está. Y no es necesariamente cierto. Han habido varios dirigentes en el mundo que efectivamente han durado mucho. Eso está por verse. Y fue una apuesta muy fuerte que él hizo. Eso le ayudó a consolidar el voto afroamericano, al mismo tiempo el voto femenino. Ese es otro tema. Hillary probablemente perdió esos estados del norte. Entre sindicalistas que habían votado por el partido demócrata siempre, en parte por un factor misógeno, digamos, que efectivamente no estaban preparados todavía para necesariamente escoger a una presidenta. Eso ha cambiado bastante. Y es un logro, digamos, de la sociedad norteamericana, de que efectivamente si gana Biden con Kamala Harris, es como darle un visto bueno al hecho de que Estados Unidos ahora sí que puede tener una presidenta. Mujer. Pero sí ella queda en una posición muy expectante para ser la candidata para las elecciones del 2024, ¿no? Sí, no. Y además tiene mucha experiencia, no solamente en el Senado, pero la experiencia fuerte que tiene ella. Es que fue la ministra de Justicia de California, que es el segundo ministerio de Justicia más importante en los Estados Unidos fuera del gobierno federal. Mal que mal, California tiene 40 millones de habitantes. Arturo Valenzuela, profesor de gobierno de la Universidad Georgetown, y ex secretario junto a los estados de Estado en Estados Unidos, el gobierno de Bill Clinton. Te agradecemos mucho. No, en el gobierno de Obama fui subsecretario, en el gobierno del presidente Clinton estuve en la Casa Blanca, en el Consejo de Seguridad. Así que en el gobierno de Obama, en el primer gobierno estuve subsecretario. Para aclarar, digamos, mi biografía. Te agradezco, porque el error es mío, estaba bien escrito aquí. Te agradezco, Arturo Valenzuela, por darnos tu análisis de lo que está ocurriendo, no lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Buenas noches, Arturo. Ok, buenas noches, un gran placer estar. Chau, chau, igual. Chau, 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 chau.